En plató, en directo. Les decía al principio que les hemos robado la posibilidad de que pudiesen acercarse hoy a la campa. Están tristes pero no del todo porque están con nosotros. Quiero saludar de nuevo a José Luis Adamaso. De nuevo, bienvenidos a Vamos a Ver desde Quintana del Pidio y Moraleja de Cuellar. Oye, contadme cómo os conocéis, porque claro, uno de Burgos, otro de Segovia, creo que al final coincidís en una ciudad. ¿Dónde? Cuando decimos que hay en Valladolid ahora. ¿En Valladolid? Claro, sí. Y así empieza la historia de este dúo que no habéis parado, creo que habéis hecho prácticamente de todo. Sí, a nosotros lo que nos gusta es hacer los ritmos tradicionales, las canciones tradicionales. Íbamos pues a festivales, a muchos sitios con los ancianos también y entonces para respetar, digamos, las tradiciones. Por cierto, Adamaso, me gustaría que nos contases, creo que has compuesto varias piezas que han entrado ya a formar parte del campeonato popular de nuestra comunidad y además relacionadas con tu tierra. Sí, he hecho unas cuantas. Cuéntanos alguna de ellas. Pues una, por ejemplo, es a la luna de una estrella, otra se la dediqué a la Magdalena, que es la patrona de Moraleja de Cuellar, y por ahí así algunas más, pero vamos, no muchas tampoco. Por cierto, hablabas tú de la Virgen y me gustaría que José Luis nos contase cómo se inició en esto de la dulzaina, que creo precisamente que tuvo algo que ver en este caso con las fiestas de su pueblo. Pues sí, pues porque cuando era yo pequeño siempre llevaba en mi corazón, porque en mi pueblo sí que había un dulzainero y un cajero, y cuando fui de pequeño a estudiar a Santander, pues luego eso se te queda grabado para siempre en el corazón. Entonces, en mi pueblo lo típico la salve en la víspera, y un año pues que no venían los dulzaineros, que tardaban, que tardaban, y al final se suspendió. Y yo me juré a mí mismo, digamos, aprender a tocar la dulzaina para que siempre se pudiese tocar ese día tan señalado. Y así fue. Mira, ¿eh? Mira cómo has acabado. Sí, ¿no? Uno parar. Claro. Que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Vamos a ver. Espero que no sea la última vez, que vengáis más veces a hacérnoslo pasar muy bien. Yo creo que lo mejor es que nos levantemos. Y os dejo el escenario. Yo me quedo aquí. Creo que vamos a escuchar ahora corrido del tío tocino. Adelante. Sí, es un corrido de un señor que era de Abades, que era el tío tocino porque venía a pesar 100 kilos. Ese señor, aunque está en todos los anales y todo, era Paulino Gómez, y está recogido en todos los canciones y todo porque tocaba la dulzaina excepcionalmente. Pues nada, os dejamos el escenario y me quedo aquí mirando a mi cámara. Y nada, ya nos lo contaba José Luis, esta es una copla dedicada a alguien pesado. Ha entrado a formar parte ya del Cancelero Popular de Castilla y León. La verdad es que para nosotros es un auténtico placer que estén hoy con nosotros José Luis y Damaso. Escuchamos el corrido del tío tocino. Gracias. 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 Gracias.